Y Roy, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Después de ver su descripción, que más o menos describimos los números, la pregunta es, ¿es buena o es mala noticia para López Obrador estar con tanta expectativa? Exactamente. Porque por un lado... Mucho que cumplir, se confirma que se mantiene la tendencia de que hay mucho que cumplir, ¿no, Roy Campos? Sí, a ver, por un lado, la parte del ego, la parte de decir qué bien estamos, qué bien nos recibió México, están muy contentos, pero por otro lado, la responsabilidad que implica tener una expectativa tan alta. O sea, piensan que en el corto plazo, los mexicanos, seis de cada diez, que en el corto plazo se va a resolver la inseguridad, la economía y la situación política, ¿no? Entonces no pensemos en Ciudad de México, pensemos en lugares donde la inseguridad permea y ahí de repente dicen, ya se va a resolver en el corto plazo. Y luego el tiempo, 14%, uno de cada siete, dice, en los primeros tres meses esto se arregla, pero 61, un año. Es decir, su luna de miel, si aquí me apuras, dura un año. Y en el año ya podrían estarle reclamando, oigan, ya pasó un año y no ha... la inseguridad sigue aquí, ¿no? Entonces yo creo que esta, por un lado, es una buena noticia, sobre todo porque van 20 días de la elección. O sea, tampoco pidamos que ya le estén castigando nada. También, totalmente, claro. No es culpable. Bien, es muy buena. Pero, segundo, si esta expectativa sigue creciendo rumbo al primero de diciembre, la decepción va a ser fuerte. Y en ese sentido, Roy, perdón que te interrumpa, en ese sentido, te pregunto, de acuerdo a tu análisis, ¿cuál es, de pronto un porcentaje que nos puedas compartir de cuáles son las probabilidades de que realmente logres cumplir por lo menos con algo de esta expectativa, tomando en cuenta la situación, la crítica situación en materia de seguridad, derechos humanos, en las que se encuentra y en las que recibe la administración, Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo, ahí te va. En el asunto de la política, de lo que vende la política, creo que va a cumplir expectativas, porque su forma de hacer política es distinta. Y entonces, los que los votaron por él van a decir que bueno que llegó, ya se hace política de otra manera, incluyendo la parte de la corrupción. O sea, esa, bien, la parte de economía tampoco creo que vaya a decepcionar, porque por lo menos el equipo que nombró para manejar la economía es un equipo serio, responsable, que no se va a volver loco. Y él, sí tiene intención de cumplir la parte de microeconomía, los programas sociales, el voltear a ver el sur, lo del tren Maya es un ejemplo. Bien, donde está su problema es en la inseguridad, porque ahí sí no depende de él. El mismo propuesto secretario de seguridad ya habló de que tres años, pero a ver, en tres años cualquier matanza o simplemente un asalto en el camión le van a culpar a López Obrador. Entonces, ese asunto de la inseguridad es el que se le puede volver problemático en su popularidad. Sin embargo, creo que él es capaz de mantener un buen ánimo un buen tiempo, pero la inseguridad yo creo que es un punto complicado. Ya, Brenda Pérez. ¿Qué tal, Roy? Buenas tardes. Hola. Me llama mucho la atención esta encuesta en la parte de los sentimientos de la población, este sentimiento que nos recuerda a la humanidad, ¿no? Confianza, seguridad. Vemos a Andrés Manuel de alguna manera con un cobijo paternalista con nosotros, ¿no? Sí. ¿Esto es bueno para él? Me preocupaba un sentimiento. Si tú ves en los contrastes que hago el de tranquilidad contra miedo, ese es el que yo quería saber si estaba generando miedo por la campaña que hubo. Sí. Lo platicamos en el espacio, ¿no? De que era qué miedo que gane López Obrador, esto puede ser Venezuela. Sí, claro. Quería ver cómo estaba el sentimiento de miedo y no, ¿no? El coraje se me hacía normal. Los que no votaron por él, me da coraje, ¿no? Claro. Pero el miedo, 30%, 29% dijo miedo y los otros tranquilidad. Quiere decir que por lo menos sí está por ahí un grupo que todavía compró el discurso de miedo, pero no es la mayoría. La mayoría no tiene miedo de López Obrador. Ajá. Entonces, está entrando con sentimientos positivos de la población que, por cierto, qué bueno, yo creo que el mexicano sí se merecía un momento de nos va a ir bien, ¿no? Porque teníamos como años estacionados hablando mal de México. En este momento, qué bueno que traigamos una expectativa y que si alguien nos pregunta, digamos, nos va a ir bien. Claro. Y teniendo este mapa de Roy, por así decirlo, de sentimientos, de emociones, todas estas decisiones a escasos 20 días que ha tomado o anuncios conforme al cambio totalmente radical de la Administración Pública Federal, ¿le puede repercutir en un tiempo cercano a Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que todas las medidas que ha tomado, sus 50 puntos, etcétera, podrían beneficiarle, porque es medidas, digamos, a veces medio disfrazadas, de austeridad, pero por lo menos vende una forma distinta de ser gobierno. La que podría llegarle si se sigue, si evoluciona, es el asunto del pleito con el INE por el fideicomiso, porque este apenas inicia. Espérate que el tribunal se manifieste. A ver, ¿qué pasa si el tribunal termina diciendo que el INE tenía la razón? López Obrador ahora va contra las dos organizaciones, contra las dos instituciones, porque esto, los que votaron por él no tienen problema, estos lo apoyan y lo van a seguir apoyando mucho tiempo. Los que lo odian tampoco tienen problemas, lo odiaban antes y lo siguen odiando. Pero hay un grupo que está a la mitad y que le cayó muy bien la forma en que ganó su discurso y las medidas que ha tomado, pero puede empezar a disgustarse por pelearse con las instituciones. Esto, no sé hasta dónde evolucione. Yo creo que López Obrador hizo mal en subirle de nivel al pleito. O sea, lo podría haber ido al tribunal impugnar Morena, pero no decirles vil venganza, no sé, ya es un pleito como personal con los consejeros del INE que a lo mejor lo gana, pero aún ganándolo pierde personas que lo apoyaban. Sobre todo, Roy, recordando que ya no está en campaña, ya es el presidente, bueno, virtual presidente electo y pues las acciones y declaraciones tienen que ser en tanto de otro nivel. Sí, incluso la palabra aquella del 2006 de sus instituciones, pronto van a ser mis instituciones. Claro. Entonces, ya no puede pelearse con ellas siempre. Así es, así es, Roy, y pues veremos uno de los puntos después de este proceso electoral más ríspidos y más encontrados. Veremos en qué termina y por supuesto, si nos lo permites, lo seguiremos comentando y los próximos son dos que realices. En tanto, este de los sentimientos es bastante interesante. Muchas gracias por platicar con nosotros de ello. Al contrario, saludos a las dos.